Ella tocó la melodía y yo trato de poner la letra de esa melodía que ella hace, ¿verdad? Uno, dos, tres, va Sí, ya, 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 ya. Dos funciones, dos funciones, dos funciones, un en el estreno, un en el estreno, ¿qué pasa si no está allá? Estamos esperando, lo que queremos acá, lo que queremos acá, lo que queremos acá. Nos quedan muy poquitas, y esto va explotando. Sí, en el estreno, sí, en el estreno, ya, 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 ya. Vení a buscar la mutaca, ya. Vení a buscar la mutaca, ya. Ya se viene el estrella. ¿Cualquier cosa? Sí, bien, bien. Muy bien. Luis, tengo una sorpresa para vos. ¿Qué? ¿No puedo hacer el programa? Por favor, por favor. Nos avances. ¿Nos puedo jugar? Sí, bueno. Ahí vale. Mira, tío, vos me gustas mucho, pero no me gusta que me gustes cuando te...